Entre 100 y 300 solicitudes son atendidas durante cada una de las audiencias públicas que ofrece el Ayuntamiento de Morelia como parte del programa Miércoles Ciudadano. Empleo, obra pública y seguridad son las principales peticiones que captan los funcionarios municipales. Las audiencias públicas se celebran de forma alterna en el Ayuntamiento y en puntos estratégicos de colonias de la ciudad, donde el Gabinete del Pleno recibe solicitudes de promedio de 20 a 25 colonias y asentamientos. El número de beneficiarios es de acuerdo con las autoridades, difícil de precisar, ya que algunas peticiones, como despensas o apoyos médicos, involucran a una persona o familia. En tanto que otras, como la construcción de pavimentos, restauración de drenajes o colocación de luminarias, favorecen a miles de ciudadanos. Con información de Fátima Paz, informa Cuasar TV.